necesito la linterna ya no se ve nada bien, el otro día encontramos esta ubicación con un par de notas y un mapa anotado, vamos a tratar de agarrar un vehículo de estos, y hablando de eso ya vamos a revisarlo y vamos a volver a esta casa ¿se acuerdan que habíamos estado looteando un montón de cosas? uh mira, habíamos estado looteando, tenemos un montón de loot en el vehículo, creo que lo mejor ahora va a ser volver a casa de una arreglar todo allá, comenzar las plantaciones para que vayan creciendo con el tiempo esto está muy pero muy bien, 83% los frenos están un poquito jodidos, un par de luces un par delantero, justo los dos delanteros están un poco dañados vamos a revisar el destino, vamos a cambiarlos así ya arreglamos un poco de cosas en casa, vaciamos el almacenamiento del vehículo, y nos vamos livianos a revisar esa otra ubicación así que bien uh, las luces, porque un segundo perfecto mmm, no arranca o si la batería tiene carga uh, la batería no tiene carga ok, y esta tampoco tenía carga me acabo de dar cuenta que se me apagó la linterna ¿saben dónde tenemos una batería industrial? en la camioneta que anduvimos antes vamos a tener que pasar la noche acá volver a aquel lugar recuperar la batería y ponérsela a este vehículo vamos a tener que dormir boludo dormimos en el auto y porque no quiero dormir ahí adentro y vamos a buscar aquella batería nosotros habíamos llegado acá limpiamos un montón de zombies y llegamos a este lugar porque una transmisión militar avisó que aquí el ejército tenía una avanzada resulta que esta avanzada fue tomada por los zombies como decía no me agarre la nota, ¿verdad? me olvidé agarrarla, creo el ejército se estaba estableciendo en esta zona pero desde donde le tenían que enviar los recursos los materiales para establecerse se tardaron y los terminaron arrasando los zombies pero encontramos el mapa donde está esa supuesta ubicación donde está ese FOB así que lo que vamos a hacer es ir a investigar esa zona bueno vamos a dormir pero primero objetivo de hoy va a ser ir a recuperar la batería del vehículo anterior traerla colocársela al Humvee y recién ahí comenzar a mover bueno menos mal que vamos a cambiar de vehículo ya agarramos esa batería y volvemos ok vámonos vamos a dejar este acá ok le sacamos esta batería vacía le montamos la de 73% pero que tiene 92 de carga vamos ahí bien ok tiene muy poquito combustible mira lo que es esto amigo es muy bueno bueno espera que lo hago lo destrozo antes de irnos vamos a pasar todo el loot y vamos a pasar un poco de combustible también este vehículo no lo vamos a llevar no vale la pena es un gasto de combustible al pedo hacemos más ruido y además es un poco peligroso ¿verdad? el tema de quedarnos espero que no llame ningún tipo de zombie de la derecha boludo vamos a dejar esto en la parte de arriba acá bueno nuestro camino a casita y hemos llegado estamos en casita otra vez con lo que acabamos de volver a casa un maldito humve esta televisión vamos a prenderla esas botellas de agua las ponemos acá arriba dejamos prender esta luz tenemos que llenarlas después vamos a bajar estos paquetes a millas bueno ya quedó todo bastante ordenado así que vamos a dormir son 1 y 50 tenemos muchísimo sueño al otro día plantamos esas semillas afrontamos el vehículo y creo que ya nos empezamos a dirigir hacia allá vamos a plantar las zanahorias 15 días de crecimiento ahí está ahí está me sobraron dos semillas nada más ahora regamos un poquito vamos a sacar un poco más de acá para esto nos vendría muy bien la regadera pero no tenemos ahí está nice estos cubos los vamos a dejar por acá nomás que si llueve se llenan de agua vamos a ver si encontramos alguna regadera por ahí también tenemos que traer semillas de zanahoria nos vamos a llevar esta hacha de leñador vamos a agarrar este bolso vamos a colocar esta munición de comida comida de perro levadura el ramen vamos a poner esta bolsa de porte acá y creo que estamos ready vamos a mirar el mapa nosotros estamos acá riverside está acá arriba la marca que había en el mapa anotado en esta parte decía hacia FOB para hacerlo un poquito más exacto vamos a hacer así miramos el mapita anotado ahí está hacia FOB el problema es nosotros vamos a agarrar por esta carretera pero que tanto tenemos que irnos para acá una vez que salgamos de riverside hay que empezar a explorar esta zona así que lo que tenemos que hacer primero es ir a la carretera principal y aparentemente tenemos que cruzar por West Point sí o sí está pensando que yo en un directo evité ir a West Point por un camino que es un poquito peligroso pero que se lo puede hacer el tema es agarrar por esta misma carretera y tirarnos hacia el sur de West Point y ahí agarrar un camino de tierra puede estar llenito de árboles y es muy peligroso porque justo estamos al lado de la expansión de West Point que hay muchos zombies la idea es pasar por ese lugar y agarrar la vía cuando agarramos la vía ya estamos a salvo porque eso nos va a llevar hacia la estación de trenes y quizás en la estación de trenes podemos pasar la noche el problema es llegar a la vía ese es el peor camino hay que tener cuidado ahí pasamos por acá otra vez por la parte de abajo de la pista acá vamos hasta el final de este camino y ahí agarramos hacia el sur este camino pasa por el puente que ya hemos pasado varias veces y después comienza a agarrar hacia el sur el tema es que acá a ver acá como queda esto si esto se mantiene por fuera de de la ciudad perfecto nos viene pasar por acá creo que va a ser mucho más tranquilo por el medio de la expansión de west point oh no por favor no me vayas a meter en el medio de la ciudad no me gusta nada yo creo que estoy teniendo un problema acá y es que sí nos estamos metiendo en la expansión y esto no me está gustando porque no sé hacia dónde tirar ahora no conozco ningún lugar de estos mierda ok a ver este camino puede ser este espero que sí esto nos tiene que llevar uff es que está lleno de zombies acá también y este lugar hay que tener mucho cuidado porque volver por acá quizás no va a ser posible porque van a quedar todos los zombies en el camino así que esperemos que no nos lleve a un lugar ok es acá donde yo digo mmm no me gusta nada esto oh no era justo lo que no quería que pasara no sé en qué me estoy trancando ahí dios cuidadísimo no entiendo por qué no puedo pasar acá ok hay un árbol enfrente que me está bloqueando acaban de ser de llegar las 8 dios ok justo se hicieron las 8 y los zombies empiezan a caminar hay que tener un cuidado porque van a empezar a salir por todos lados ahora hay que cortar ese árbol menos mal que trajimos el hacha de leñador necesito tomar tranquilizantes hay más zombies para adelante ok hay que mantenernos alejados de todo el grupo grande ese es un peligro me quise tirar por aquí porque quizás era más tranquilo terminamos peor no llame todos a la vez ok tranqui ok vamos a tener que traerlos para acá y este lugar está todo bloqueado por árboles esto va a ser imposible va a ser imposible porque además está lleno de grupos de zombies por todos lados estoy demorando demasiado en matarlos también nos están muriendo rápido viene alguien por atrás ok bueno hay un lugar amplio acá quizás es mejor para para pelear el tema es cansarse si nos cansamos acabo de cansar la puta madre habría que agarrar el vehículo y empezar a volver y ahí está la vía estamos tan cerca es que quedan muchísimo entre los árboles y acá vienen más aún esto es muy malo no sería tan malo si la noche no estuviera tan cerca no podemos ir no podemos ir no podemos ir para ahí porque está llenito bueno hay que volver al vehículo y hay que ver una forma de llegar hacia otro lado hay que correr hay que correr boludo hay que tener mucho cuidado de que no nos salgan entre los árboles ok era obvio que alguno iba a quedar acá este tiene un hacha por favor dámela eso no está llenito ahí justo en el vehículo ¿será que podemos llegar acá? no demasiado eso sí vamos a traerlo para atrás voy a tomar agua tengo demasiado demasiado calor no entiendo por qué las sudaderas creo que son ok vienen todos espero que no quede ninguno al lado del vehículo eso arranca voy a salir de acá no me importa romper la puerta que la jodan a la puerta de atrás dios vamos a seguir pechando pero prefiero pechar el baúl y no pechar el motor vamos a agarrar por acá y tratar de llegar a la vía cuando lleguemos a la vía hay que ir por ella y tirarse hacia la hacia el sur no pensé que la zona aquella estuviera tan tapada de árboles no me lo esperé para nada la vía tiene que estar acá adelante acabamos de romper las luces están desechas y no me imagino la parte de atrás no yo no puedo creer que eso está tapado por vehículos ahí qué sentido tiene esto no tiene ningún sentido ok vamos a intentar hacer algo claro son muchos acá no esto no va a dar vamos para atrás vamos por la carretera que la joden a la vía esto es imposible amigo no quería romper este vehículo lo quería para toda la partida y mira lo que estamos haciendo con el pobre no puedo creer no puedo tener tanta mala suerte tratamos de tomar el camino corto y terminamos metiéndonos en un abismo si hubiéramos ido por el lugar donde pensé que iba a ser más peligroso seguramente lo hubiéramos pasado muy bien yo creo que voy a dormir acá porque hace rato que vengo andando y no me estoy cruzando absolutamente nada yo creo que esta zona está bastante chill de zombies déjame subir la ventana lo primero que quiero hacer es revisar como quedó el vehículo oh no oh por dios man ya rompimos la protección el parachoques delantero bueno no fue la verdad la mejor noche ni el mejor comienzo para esta salida de hoy pero bueno esperemos que siempre estemos al límite pero que no lleguemos a la muerte vamos a cenar algo y vamos a dormir me preocupa un poquito no tener demasiada comida pero seguramente en el camino nos vamos a topar con algo para lutear comida vamos a dormir nos levantamos tempranito y seguimos camino así que en cuanto oh shit es que es increíble la cantidad de vehículos que me estoy encontrando en el camino amigo y casi todos molestando y acá como hacemos podríamos hinchar pero está muy de costado habría que pecharlo un poquito creo no no va a dar para moverlo vamos a tener que cortar el árbol ese va a ser por acá bien creo que da espectacular vámonos a ver voy a revisar un par de vehículos por si llegamos a conseguir algo de combustible por ahí nada no estamos teniendo suerte con el combustible hay otro vehículo oh mira ok un poquito vamos a ponerle este poco de combustible ponemos los bidones en la parte de arriba hay que seguir avanzando entonces porque se nos viene la noche y espero que el próximo lugar para parar sea un poco seguro ahora lo que podremos hacer es tomar el siguiente camino hacia el norte nos vamos a cruzar algunas casas en el camino quizás pasamos la noche ahí oh hola acá hay buzones mira vos y ese tiene unas tijeras las tijeras era lo único que necesitamos para empezar a mejorar las mochilas así que vamos a tener que matar a esto ahí viene el de la tijera quizás si tenemos algo de suerte encontramos algún hacha en este vehículo unos calcetines en serio eso me vas a dar ahí las tijeras me está dando demasiada sed por el calor que está haciendo ¿por qué hace tanto calor? y acá vamos a pasar la noche por lo menos en un lugar un poco más seguro y quizás ya conseguimos comida vamos a agarrar todo lo que tengamos de botellas y llenar todo todo de agua que no entiendo por qué está haciendo tanto calor ¿existen las olas de calor en este juego? este hombre bote de legia vacío ese hombre no la pasó muy bien uy mira guard zone con eso podemos subir mecánica bueno creo que voy a cerrar esto tenemos sartén taza uy nice comida mira lo que es esto esto es el paraíso bien al otro día revisamos la otra casa esa que está para ahí adelante que si tenemos suerte seguramente vamos a encontrar un poco más de comida y cuidado que nos vamos preparando en el camino habíamos salido un poco un poco rotos pero en el camino nos vamos recuperando bastante bastante agua vamos a dormir vamos a desayunar y a seguir el viaje no entiendo que hace una ambulancia y un vehículo chocado acá pero espectacular los bichos todavía caminan que lindo haber conseguido el hacha aquella eh se que se iba a morir el hacha bombero nos viene muy bien porque hemos subido un montón el nivel de hacha con esto simplemente con esta hacha cuando usemos la otra seguramente ok hay que limpiar esto rápido e irnos de acá no puedo creer la cocina menos mal estamos afuera de la ciudad eh no hay mucha cosa tomar agua vámonos nice bueno que random esa alarma pero bueno ahí viene el más muy random esa alarma no puedo creer que hay uno con una katana allí lo acabo de ver eh creo que es una katana boludo necesito saber donde está no no era una katana era un cuchillo me acabo de joder la vida yo solo era una katana si 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 es una katana hay que matarlo e irse de acá eh porque se va a amontonar mucha gente bien la agarramos y nos piramos dios creo que si esa alarma no hubiera sonado ese zombie no hubiera avanzado lo suficiente como para que nosotros no acaban de empezar a caminar oh no acaban de empezar a caminar normal vamos 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 tengo vamos 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 pero ojo eh tenemos una maldita katana es una katana de las buenas no es la vanilla la katana de killville tiene el mismo daño que la vanilla pero tiene más durabilidad zombie what the fuck ok acá ya hay algo que es esto acá bien esto tiene que ser riverside 100% ahora lo que tendremos que hacer es ir hacia el norte de riverside y tomar creo que es esta no no era esta tenemos que llegar hacia la carretera del norte no sé si será esta necesito ver la comisaría ok ojo acá sí creo que es esta la calle que estábamos buscando creo que hacia acá tenemos que encontrarnos la comisaría sí ahí está déjame ver el mapa acá justo estamos encima de las flechitas o sea que esta carretera hay que seguirla tema que más acá ni puta idea y la cagada es que se está quedando de noche segundo ahí hay unos lugares no qué pelotudo que soy dios que no se veía nada para ahí hola ok tiene que ser eso tiene que ser eso esas flechas hay que seguir por esta carretera boludo curva acá ok ok es para acá ahí está marcando bien hay que estar atentos hacia donde nos marcan porque seguramente no pero qué hace ese árbol pero por qué se me traba el vehículo ahí ok mira otra flecha acá no puedo creer amigo que estoy haciendo pedazos el motor me acaba de dar sueño y acá hay que seguir nomás tiene pinta de que sí tengo déjame ver si tengo vitaminas sí tengo ok yo estoy siguiendo esta carretera pero no sé hasta dónde me va a llevar esto y espero no haberme pasado ningún cartel si no no sé vamos a seguir avanzando y si no encontramos nada empezamos a volver y dónde estamos ahora ok bien aunque está bastante lejos ah mira vos perfecto me estaba asustando porque ya no veía hace rato que no veía ok izquierda era lejísimos de riverside mira otra flecha acá ok ya seguimos oh pero esto es un comercio eh vamos a parar un poquito acá a ver si hay algo bien esto es como un bar abandonado oíste un segundo hay unas más casas ahí creo que acá podríamos pasar la noche oh está lleno de casas acá acá no creo encontrar nada oh hay zombies creo que escucho alguien más puede ser que esté arriba si hay alguien arriba o afuera otro lugar para dormir este es un poquito más seguro primero vamos a ir a buscar comida al vehículo y después no dormimos y acá es donde vamos a pasar hoy vamos a agarrar unos macarrones unos espaguetis comemos algo y y vamos a dormir mira donde estamos parando a dormir una maldita casa todo deshecha abandonada o en realidad está todo el mapa así abandonado pero estas casas se nota muchísimo más vamos a ver si al otro día llegamos y vemos qué pasa vamos a leer una revista que seguramente en un ratito nos va a pegar el aburrimiento y esa va a ser nuestra noche de hoy quedándonos en el medio de la nada hay mucha niebla además llueve amigo fue la niebla bueno brodis vamos a seguir estamos siguiendo esta carretera hay que agarrar para acá ahora amigo no se ve la flecha está como invisible ah ahí se ve what the fuck ok ok es para acá estamos entrando en un pueblito acá es como una zona que se estaba recién construyendo o algo oh mira esta casita esa está en buen estado eh acá mira izquierda se desaparecen los carteles oh ok ya hay zombies ahí me vieron no 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 amigo esto debe estar llenito de zombies creo que vamos a dejar el vehículo acá y vamos a empezar a avanzar a pie ven vamos llamando de a poquito que se venga la masacre fue un golazo al ángulo habernos encontrado esta katana eh fue un golazo al ángulo oh dios dios porque nos va a facilitar muchísimo la vida ya me está dando calor muerto let's go se está pegando ahí ahí hay más si acá hay más zombies vamos a meternos dentro del vehículo ya descansamos y a la vez nos secamos ¿saben que estaba pensando? esta casita está al lado de esto si cualquier cosa no nos da el día para limpiar lo que podríamos hacer es empezar a retroceder y quedarnos acá no es mala idea vamos ahí la entrada debe estar más seguro entrar por el patio que entrar por la entrada ¿cómo le va a cerrar esos golpes? oh está llenito de zombies adentro amigo lo peor es que no está muy vamos a tener que empezar a usar la linterna y el hacha de una mano porque no está muy claro eso lo van a romper ahí viene uno ahí ahí hay zombies ok hay un generador más zombies ahí adentro oh hay un vehículo ahí necesito que rompan eso oh les puedo les puedo pegar por acá a través de la puerta así ok ok no 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 por adentro es una muy mala idea aire vamos por el patio no demás no hay chance salir por ahí ok zombies ahí zombies uy está lleno creo que está lleno de zombies ahí espero que no me caiga nadie por atrás boludo hay un generador ahí adentro están rompiendo ese ok más zombies ahí zombies ahí también vamos ven hijos de puta es que me confío muchísimo más con la katana boludo tener una katana es entrar en modo dios por eso estoy acá adentro si no estaría limpiando mucho más tranquilo oh shit hay otro hamper ahí adentro quiero asegurar todo antes de de tirarme a revisar mucho otro zombie por acá mira hay unos como unas barracas ahí otro generador después de lo que sobrevivimos hoy allá en en la vía con el hamby trancados y con el achita sobrevivimos vamos a todo vamos a limpiar esta parte primero holy shit vamos a abrir esto voy a cerrar esto así por lo menos los que caigan de la espalda van a tener que pegar ahí están un zombie muy cerca y no sé si está acá atrás boludo ok no no era el otro bien amigo mira lo que es esto creo que no queda más nadie acá vengan brudis no creo que me caiga nadie de atrás mira lo que es ese hamby ojo que le podemos sacar piezas para el nuestro podríamos usarlos para sacarle el capó tanto este como tanto este como el de la otra avanzada ya vamos a cerrar estas puertas que no nos vaya a agarrar nadie por la espalda hay puertas por todos lados boludo ok esto no tiene salida hay zombies ahí vamos a puerta cerrada y revisamos acá arriba ah esto se conecta con lo otro esto es un puente entre este galpón y la parte de allá amigos enormes ay justo empezaron a caminar buenísimo amigo soldado acá necesita cargador fuck hay zombie abajo zombie va a venir vamos a revisar antes de meternos ahí vamos a revisar esta parte primero son las 21 es que saben vamos a hacer esto vamos a ir a comer tendría que haberme traído algo de comida y vamos a limpiar un poquito más porque nos favorece muchísimo limpiar esta zona de noche porque ellos son muy lentos nos va a dar sueño pero bueno vamos a tener que mantenernos vitaminas es una lástima no tener café unos cereales unos espaguetis vamos a mandarnos unos nachos y y a seguir limpiando aquello un segundo hay generadores ahí dejame ver si tienen combustible si no le sacamos un poquito de combustible al vehículo y se lo colocamos vamos a ir directamente al vehículo porque si adentro hay luces seguramente los generadores nos van a ayudar con eso sacamos un poquito esto medio bidón más o menos había un generador acá dentro y había otro generador allá allá afuera está empezando a levantar viento y niebla más miedito no puede dar esto boludo una zona abierta ahí espero que no venga una tormenta porque si llega a venir una tormenta esto hola ah ok tiene 79% de combustible amigo que carajos fue ese timing boludo ok mira tiene luz ahí sería una locura que o sea son un par de truenos ¿no? pero sería una locura que se viniera una tormenta de esas de que pasan relampagueando ok vamos a vamos a limpiar la zona de acá arriba amigo los relámpagos ah mira esta es la parte del frente ok ok gravatos que miedo las escaleras boludo no sé si está acá o acá ok era del otro lado amigo la ambientación de esto es increíble me está gustando muchísimo pensé que me iba a encontrar mucha más cantidad de zombies acá adentro son muy poquitos para el tamaño del edificio por un lado mejor porque son lugares muy estrechos como para pelear contra muchos zombies hay se me acaba de dale boludo ok una puertita hacia afuera hay otro generador ahí ok entonces es el que le da energía a este edificio no no es el de allá abajo hay no me traje el combustible boludo ah tiene combustible también ok bueno en esta zona estoy un poco más chill porque acá es más abierto todo que hacen si lo escuchan desde el techo cerrar esta puerta hola uy acá hay un zombie boludo no se donde está ok están acá están rompiendo todo amigo como una sala de control hay otro generador ahí no lo había visto boludo vamos a revisar esto esta zona boludo opa un cuaderno acá cuaderno vacío vamos a llevar este VHS para mirarlo en la cosa en la televisión cuaderno oh estamos a punto de abandonar esta ubicación hoy sufrimos el tercer ataque tan solo en dos días parece que están migrando en grupos gigantescos y nosotros estamos en el camino si esto sigue así las municiones van a escasear en poco tiempo ok moderno este mapita mapa de West Point ojo sin nada marcado registro avanzada N.E.S.S.E emergency broadcast system receptor componente utilizado con bombas y dispositivos improvisados enlazar con el controlador remoto y activarlo a distancia ok eso es para craftear avanzada S.E establecimiento en progreso todos los datos y papeleos enviaron a base para la aprobación materiales para construcción de defensas enviaron con retraso las 1500 tenemos que recibir el registro semanal avanzada vamos a arrancar por arriba ubicación tomada por caminantes avanzada S sur debe ser el personal se retiró ubicación abandonada S.E páginas arrancadas amigos son 4 y 30 de la mañana vamos a tomar más vitaminas pero no dice más nada para que yo no estoy pasando las páginas que no no dice más nada este tampoco son las 5 de la mañana y hay que dormir algo y ni siquiera sé dónde vamos a pasar podríamos no no creo que sea muy seguro dormir acá adentro ya está empezando a amanecer me acaba de dar sueño otra vez vamos a ir a a la casita esa ahí abajo y por favor que no vaya a tener alarma esto ok uff mira que linda oh dios que susto que linda que está esta casa ok vamos a tomar comer que más nos queda allá revisamos los pisos revisamos arriba el techo el garaje el garaje del vehículo grande no lo revisamos mucho aunque puede ser eso de páginas arrancadas alguna pista no entiendo si tenemos que pensar algo con eso ok esta zona ya la tenemos limpia estos son los baños ah podríamos usar una de esas chapas metálicas para reparar el capó de nuestro vehículo ah pero no tenemos soplete saco de hormigón esto es todo cosas de construcción y acá arriba oh acá hay zombies ah puede estar afuera oh el chipón que hay ahí una cosa vamos a revisar esto acá afuera esto acá no revisamos nada boludo abrigo militar la de papel portarretratos bars work a 4 ok acá no hay nada ah no nos podemos olvidar de este combustible este soldado este soldado tampoco está zombificado viste está muerto así limpito llame para tubos pieza para motor oil filter oh el soplete que faltaba perfecto para reparar el capó eso podríamos hacerlo antes de irnos máscara de soldador de taguila de taguila o taguila ese es el boss del Tarkov nosotros tenemos una chaqueta de Kila opción de dispositivo emergency broadcast system vamos a agarrarnos todos estos cuadernos vamos a llevarnos CVHS estos registros aunque no tienen nada igual pero viste que hay más avanzadas eso no tenía nada acá hay una hoja de papel oh ok a ver el último ataque se nos llevó a los pocos que quedaban tuve que disparar sin supresor así que necesito salir de aquí ahora mismo antes de que lleguen más sé que nadie va a leer esto no entiendo por qué pierdo el tiempo mi nombre es Chris y me dirijo hacia las afueras de Muldrow hay tres llaves de coches en la cocina los vehículos están en el parking del sur tomen todo lo que necesiten hay tres llaves de coches en la cocina nosotros estuvimos en la cocina los vehículos deben ser el parking del sur por donde vimos el vehículo ese ¿no? bueno pero ¿por qué necesitaríamos vehículo nosotros? la cocina creo que era arriba ¿era arriba o abajo? acá creo que sí en la cocina ok ship es el que estaba allí el que vimos ok no hay más nada acá ok pero ¿y ahora? no queda absolutamente más nada acá aparte de esa esa notita me la voy a llevar eso me va a llevar y este cuaderno también que por ahí no sé estoy un poco perdido ahora lo que podemos hacer es aprovechar estos sopletes reparar con esas chapas metálicas el capó del nuestro o traer las herramientas y oh shit y sacarle el capó al que está ahí ¿what the fuck? ¿hola? ¿no salieron todos ustedes? ok eso lo van a romper en cualquier momento no entiendo como no lo han roto todavía ay 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 dios mi brother vamos a entrar en el vehículo bueno ok se llenó el zombies esto holy shit pero estos zombies amigo ¿estos dónde estaban escondidos? ¿vienen más? ¿hola? no puedo pegar a esto dios ay tenemos los vehículos estos acá abajo boludo aparentemente ah mira pero hay dos vehículos en la notita nos decían que habían tres o estoy mal de la cabeza bueno brotis necesito reparar mi vehículo es que ¿te imaginas limpiar todo esto sin tener la katana? prácticamente no hacer un one shot me van a reventar la cabeza a mí estos pibes con este ruido dios no paran de venir un segundo la notita no decía que estábamos como en el camino de las migraciones eran en la nota de Chris o eran en el cuaderno porque si no esto tiene sentido ¿de por qué están viniendo tantos? vamos a tratar de alejarnos de acá aunque no sé si me quiero encerrar en el garage ahí con tantos zombies acá en la vuelta pero vamos a cerrar este portón que alguno va a tapar ok estos me vieron ah mira justo se quedaron lentos espectacular claro con razón están viniendo demasiados por el tema de las migraciones vamos a tratar de encerrarnos acá estoy escuchando otra puerta golpearse no sé si es buena idea esto pero es que vale mucho la pena arreglar el vehículo boludo vamos a llevar te digo algunas de repuesto ok pero nosotros no tenemos no tenemos máscara de soldador ¿verdad? no me acuerdo si acá había máscaras quizás para motor ah quizás esto bestia ¿esto sirve como la máscara de soldador en sí? ah no no necesito máscara para esto qué boludo bueno pero por lo menos reparamos el el capó le hicimos muchísimo daño al motor pero bueno vamos a meterle otra más cualquier cosa ya sabemos donde hay ese no lo revisé a ver cómo está porque si no podríamos usar este para sacar repuestos también 83% no tiene la tapa de atrás ah debe ser esto la tapa aunque no tiene pinta ¿no? oh le podemos reemplazar esta desmontar llave inglesa creo que acá había una llave inglesa estoy haciendo esto ahora lo de reparar este vehículo porque sé que después eh va a ser difícil aunque ya sabemos un par de ubicaciones la anterior y y esta para después sacarle piezas pero vamos a tratar de hacerlo ahora ok ojo con eso boludo un segundo que prendo la camioneta pensé que eran muchos más holy shit bien hay que salir de acá no sé si hicimos ruido con el reparar el vehículo pero hay que salir de acá vámonos a la mierda dios hola no y además están los portones cerrados amigos yo no puedo creer hay que abrirlos eh ok hay que abrirlos menos mal que caminan boludo no la putísima madre ok me estoy complicando la vida yo solo hay que dejarlos que rompan eso no 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 te metas en el vehículo lo dejé prendido boludo dios no tendría que haberlo dejado prendido ok la ventana está está cerrada necesito necesito que rompan el el portón boludo eso lo rompieron bien ok ahora hay que tratar de salir para ahí salgan hijos de puta no 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 puta madre ok acabamos de reparar el vehículo para despedazarlo justo en la salida espero que no me haya olvidado de nada ya trajimos estas cosas ok creo que vamos a ir a pasar la noche donde pasamos el otro día el día de tormenta espero no haberme olvidado de nada o sea que me haya faltado algo para para descubrir los cadernos esos los agarramos el mapa no había un mapa de West Point pero no tenía nada voy a ir a dormir a la misma casa creo después que nos quedó el cuaderno este era de sufrimos el tercer ataque en tan solo dos días parece que están migrando grupos gigantescos y nosotros estamos en el camino y la nota misteriosa el último ataque se nos llevó a los pocos que quedaban tuve que disparar sin supresor así que necesito salir de aquí ahora mismo antes de que lleguen más sé que nadie va a leer esto no entiendo por qué pierdo el tiempo hay tres llaves de coche en la cocina y nosotros cuando fuimos a agarrar las llaves habían solamente dos o sea que falta una llave y falta un vehículo yo no entiendo